Hey, nosotros somos Saturday de Guadalajara, Jalisco. Hola, soy Omar, soy el bajista. Hola, yo soy Leo, soy guitarrista rítmico y segunda voz en Saturday. Mi nombre es José Arbizo y soy guitarrista principal y voz en Saturday. ¿Qué onda? Yo soy Kali y yo toco la batería. Nuestro sonido se basaría un poco en lo que sería el punk y también lo que sería el happy punk, por si se pueden dar cuenta. El proceso creativo normalmente damos todos una idea, la tratamos de combinar y de ahí lo que yo hago es tratar de pasarlo en digital. A veces yo mismo lo hago o lo mando a hacer con ayuda de otros sonidos, como por ejemplo es el reactor GDL. ¿Qué significa para nosotros cambiando de hoja? Bueno, es darle un cambio de hoja a tu vida, es darle una continuidad y vas a poder enfrentar todo lo que se te ponga enfrente, sea cual sea la situación que te encuentres. Nunca es bueno mirar al pasado, siempre ver el camino hacia el frente, nunca estarte frustrando por cosas del pasado que siempre te van a estar arrastrando al fracaso. Y por ejemplo la canción de Un Logro Más de Nostrope es referente a que nada va a ser igual, ¿sabes? Que siempre el camino es siempre al frente y nunca voltear hacia atrás. La portada fue una idea porque normalmente cuando salíamos, más anteriormente, en años pasados, solíamos ir a una tienda que quedaba en una altura diferente y alcanzamos a ver toda la ciudad. Entonces para nosotros era como que una inspiración llegar a decir que con la música podíamos reforrer gran parte. La principal es Rise of Never Est con su álbum Sharks Don't Sleep, que de verdad es un musical que es una bomba, se los recomiendo. La segunda banda es Chunk No Keptin' Chunk y la tercera banda es Nick Deep con su álbum Wishful Thinking, es de los primeros álbumes de Nick Deep que sinceramente es muy muy bueno. Este, agregaría una cuarta banda que es Knuckle Puck, pero eso ya no es tan referente a lo que hicimos en este P, sino a lo que se viene después. Y mi recomendación de tres bandas serían Sureste, Ruinas y Barney Gombo. Acabamos de lanzar nuestro nuevo EP que se llama Camino de Hoja, lo pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook que sería Saturday o también en nuestra página de Instagram que es std-saturday. Un saludo a SecondLiveMX. Un saludo a SecondLiveMX.